A eso de las 9 de la mañana, los veteranos del conflicto armado bloquearon el paso en los alrededores del Salvador del Mundo, obligando a los automovilistas a esperar. La marcha se extendió por toda la avenida Roosevelt, donde el tráfico fue detenido por completo. Luego se incorporaron a la 25 avenida Norte para llegar a la Alameda Juan Pablo II. Su llegada a la Asamblea Legislativa se concretizó después de unos minutos. Allí ya les esperaba un grupo de elementos de la Unidad de Mantenimiento del Orden Humo. Una vez en el lugar, los reclamos y las peticiones fueron expuestas. En este manifiesto pedimos al Ejecutivo que se cumpla la ley. No queremos más confrontaciones para que la población no siga sufriendo las consecuencias. La aprobación de la ley de veteranos era el fin de esta concentración, que se daba en medio de especulaciones. Aunque hemos recibido una información fidedigna de un alto funcionario del FMLN que quieren boicotear la ley, la votación, cabildeando con gana y con el PSN para que la ley no sea dada. Pero el rumor no fue lo único que incomodó a los que pertenecen a Faversal y a Befáez. La diputada de Arena, Ana Vilma de Escobar, se hacía acompañar por una comitiva representada por miembros de la Coordinadora Nacional. Con consignas y palabras de aliento hacia el presidente de Avefáez, los veteranos trataban de recuperar la moral. ¿Qué queremos los veteranos? Si la ley no es aprobada. Lastimosamente, esos señores que van ahí nunca han luchado en la calle, nunca han comido humo, nunca han tragado gas lagrimógeno por lograr la reivindicación del sector de veteranos de la Fuerza Armada, sino que ellos viven del soborno. Mientras esto sucedía, las otras entradas a la Asamblea eran vigiladas, pues también los veteranos del FMLN y la Fuerza Armada esperaban noticias sobre la aprobación de la ley. Para el noticiero, Kelly Mazariego.